ay tengo una captura aquí tengo una capturita y a ver no tiene dos anillos amarillo y azul así que debe ser buenísimo perdón un segundo está un puchón con el doble anillo doble anillo mío no es mejor que el doble anillo que dice esto aquí Anthony Pereira oye Anthony rechoncito acompañe tu sentimiento a ver a ver a ver a ver a ver con a ver a ver a ver su